La construcción de la muralla romana en el último cuarto del siglo, sobre una fortaleza templaria preexistente, siendo el director de las obras el arquitecto Juan Carrera. Se compone de un cuerpo defensivo menor y un cuerpo principal, con una monumental torre de planta pentagonal y gran plasticidad, coronada de almenas, con garitas y emboladizo, en medio de cada paño. Un remate ciña la parte superior de la torre y del cuerpo secundario, con una especie de friso de arquillos que descansan sobre canecillos. En el interior, en la tercera planta, hay una chimenea de ladrillo adosada al muro, sobre canecillos de piedra. Una cúpula de ocho nervios sobre la estancia, con las armas de los duques de Alba en la clave.